¡Me quedo! ¡Mierda! ¡Averse! ¡Amballés debajo! Se los dos bajan, pero hay de abajo. ¡Así! ¡Así mero! ¡Así mero! ¡Enderésate! 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 ¡Erecrítate! ¡Toma! ¡Macita que falta la renta ahí! ¡Jajajajaja! ¡Se siente bien! ¡Eres bien! ¡Jajajaja! ¡Asi mero! ¡Eso! ¡Jajaja! ¿Dónde vas? el hoy Mira a donde saliste, mira la raya para donde se fue Vete, vete Agárrate tu así De aquí, de aquí Tú agarras al lado Los maquis ahí son Van a ganar el rollo Macho Eso, ahí mero, ahí mero Poquito retirado de la otra raya No estoy en retirador Así mero, así mero No, ya no Cabe, no se tenías que ir Cuando se tungguen ahí Pues jálele al otro Ojalele así Pa' que se empareje Dile, mola Manda un saludo para los que miren este video Saludos para todos